Que el pasado ya 22 de junio, si no me equivoco, 22 de junio, se suscitó un accidente que después fue de consecuencias fatales en Ruta 1, casi cercanía de cruces de Ruta 17, con el fallecimiento de una persona y el impacto en un día en el cual había mucha neblina y donde, bueno, aparentemente un vehículo había impactado con otro vehículo de mayor porte que no se encontraba en el lugar y que se había dado la fuga. Bueno, el día viernes se ordenó un procedimiento por el cual fue detenido una persona de 72 años de edad y en el camión secuestrado en Balnearia. El caso está a cargo del doctor Bernardo Alverione que gentilmente nos atiende como siempre, le agradecemos por supuesto para la Televisión Cooperativa aquí de Brinkman para CONED. Hernán Coria, Andrea Falco los saludan, buen mediodía doctor, gracias por atendernos. Buen mediodía. Buen día. Bien. ¿Cómo sigue la causa? ¿En qué instancia está la causa? Bueno, ya recordamos que el camión fue secuestrado en Balnearia y esta persona detenida en la ciudad de San Cristóbal, ¿no? Es así. Sí, es así, así es. Detenida y impulsada por el delito de homicidio culposo de momento. Estamos viendo las circunstancias, esperando tomar la declaración indagatoria y después analizar su situación procesal. Bien. Las pericias concluyeron que había participado este vehículo justamente en este siniestro porque quien conducía, bueno, falleció y el acompañante es como que no sabían con qué habían chocado, ¿no? No tenemos pericias todavía. Tenemos indicios que nos hacen presuponer que esta persona y este vehículo están involucrados en este hecho. Pero no tenemos pericias. Las pericias vendrán a posteriori con control de las partes. Lo primero que hacemos es tomar declaración al imputado para que ejerza su defensa y a partir de ahí continuar con el proceso. Bien. Bien. Doctor Arberione, ¿cómo se llega a esta detención? ¿Mediente cámaras, registros fílmicos? A ver si nos escucha. ¿Me escucha, doctor? A ver si. Ahí está. Sí. Bien. Le consultaba cómo se había llegado a esta detención. O sea, si bien estamos hablando de un secreto, obviamente, de una tarea investigativa, ¿cómo se logra dar con esta detención? Y sumando indicios que fue consiguiendo la policía hasta tratar de identificar el vehículo y el conductor y esto se logró luego de una semana de trabajo. Bien, bien. Doctor, ¿es cierto que esta persona no tenía habilitación para manejar este tipo de transporte? Es la información que tenemos hasta ahora, pero queremos ver cuando él declare, a ver cuál es su respuesta a los temas que se le requerirán en el caso que quiera declarar. Conteste para detenir al que no. Bien. Bien. ¿Había en su legajo algún antecedente anterior, digamos, sí, antecedente, por supuesto, anterior, pero un antecedente de algún delito de este caso o de este tipo? Ahí se quedó congelado. Sí, estamos teniendo algún problema con la conexión del fiscal Alberione. Bueno, estábamos justamente... Lo perdimos, doctor. Se cortó la comunicación. A ver si lo recopro... Ahí está. Ahí lo estamos viendo. No, le preguntaba si esta persona ya tiene algún antecedente o si ya habría participado en algún accidente de este tipo. No lo sabemos y cuando tengamos la información la daremos a conocer y será parte de lo que evaluaremos al momento de analizar tanto el recupero de la libertad como la evolución de la causa. Bien. Bueno, días pasados ocurrió, bueno, en esta semana, concretamente ocurrió también un hecho delictivo aquí en la ciudad de Brinkman, donde una ciudadana fue, en este caso, retenida en su domicilio, donde, bueno, fue golpeada y donde fue asaltada. ¿Ese caso también sigue la línea investigativa suya, doctor? No, no está fuera de mi ámbito porque lo mío es exclusivamente delitos complejos donde implican delitos de mayor gravedad. Bien, bien. Entonces, no va bajo su línea. Bueno, de todos modos, como decíamos, con este accidente de tránsito siguen la investigación, los indicios, mejor dicho, y después se llevarán a cabo las prises, ¿es así? Es así. Y iremos dando precisión a medida que las tengamos. Bueno, me imagino que está tapado de casos, doctor, siendo que, como siempre decimos, el fiscal más cercano que tenemos nosotros es usted, allí en San Francisco, pero bueno, seguramente también trabajando a destajo para poder resolverlo, ¿no? Sí, se suman tareas, pero bueno, vamos tratando de cumplir con todos. Bueno, ¿usted ya está vacunado, doctor? Con una dosis. Con una dosis. Esperemos la próxima, entonces. Como el resto de los mortales, entonces. Bueno, le agradecemos. Le agradecemos, doctor. Que tenga buen día. Buen día, hasta luego. Gracias, gracias. Sabemos que estaba muy ocupado porque estaba retrasado. Sí, estaba muy ocupado el fiscal. Pero bueno, siguen los indicios, sigue la investigación. Todavía no hay pericia. Veremos qué es lo que sucede. Queremos preguntar.